¡Suscríbete al canal! 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 ¡Carlos! ¡Qué maravilla! ¡Sí! Finalmente estamos solos! Sí. Veo que ellos no pensaron que nosotros estábamos aquí nunca. Estaban tan enrollados por sí mismos que no perseveraron nosotros aquí. Sí, estoy de acuerdo. ¿Piensas que deberíamos tener una fiesta para nuestra liberación? Sí, invita a nuestros amigos ya. Sí, vamos a hacerlo. Vamos. ¡Hola! ¡Bienvenidos a nuestra fiesta! ¿Quieres un vaso? ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¿Me ven y comen todo lo que quieran? ¡Oh, no necesito este! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? No sé. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Quiénes son? Es nuestra casa y hay fantasmas aquí. Tenemos que irnos pronto, pero primero quiero encontrar las cosas de tejer para mi hermana. ¿Fantasmas? No hay fantasmas aquí. Yo he vivido aquí desde hace 10 años y nunca he visto a una fantasma. Yo tampoco. Es un poco ridículo, ¿no? 10 años no es posible. Hemos vivido aquí todas nuestras vidas. No, no, querido. ¿Recuerdas que tú nos pagaste para mantener la casa? Pero desde el día cuando empezamos a trabajar, no hemos hablado con ustedes nunca. Fue como no existiéramos. Y también nos pensamos que solo fuimos servientes. Y también ustedes se parecieron como un poco obsesivos. Y así que no decimos nada. Pero los sonidos. ¿Sonidos? Sí. ¿Cuándo? Un día yo oí un sonido en la biblioteca. Y yo cerré la puerta con llave. Y desde entonces nunca he ido al cuarto. No sé si es amor lo que siento. El polvo. Y el suelo. ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¡Carlos! 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 ¡Ayúdame! ¡Él cerró la puerta! ¿Qué? ¿Cierró la puerta? ¡Sí! Tengo la escalera de mano aquí. ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Tenha cuidado! ¡Sí! ¡Es peligroso! ¡Sí! ¡Qué obra extraño! ¡Sí! ¿Qué hizo? ¿Qué será? ¡Gracias, mi hermano! ¡Nada! ¡Qué extraño! ¡Qué ridículo! ¡Es cerró la puerta! ¡Qué horrible! Pero el segundo sonido en la cocina y el baño. Sí, sonaba como cadenas. ¿Cadenas? ¡Ay! ¡Está bien! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, qué... ¡Ay, qué... ¡Ay, qué... ¡Oh! Entonces, no había fantasmas al final. Podemos quedarnos aquí, ¿no? Sí, nos ayudan con los quehaceres de casa. Pueden quedarse. ¡Vamos a ver! Pues... ¡Está bien! Pues... ¡Bailamos! 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 ¡Bailamos!